Espero estés teniendo un buen día tarde o noche, yo soy de Topa, y en esta ocasión te vengo a recomendar 10 películas anime tercera edición, y digo tercera edición porque ya he hecho este mismo top ya 3 veces, pero la primera vez quedó mal editado, la segunda como tenía locuendo tuve que eliminarlo, y este es el tercer intento, espero no tener que eliminar este video de nuevo, ya que salen películas que aprecio muchísimo, y también quisiera hacer más partes, ya que pocos conocen alguna de estas obras de arte, todo dependerá si gusta o no este top, suscríbete ya que estoy subiendo videos una o dos veces a la semana, y dale a la campanita para que te notifique cuando lo suba, dicho esto te dejo con el video. Puesto Número 10 Nerawareta Gakuen Ryoichi es un nuevo estudiante que tiene una habilidad muy especial, la cual es la telepatía, y ha sido ordenado por su padre para utilizar esta habilidad para escanear las mentes de otras personas y hacerse cargo de la escuela, al instante gana popularidad en la escuela, el secretamente manipula a sus seguidores, y se deshace de cualquiera que se ponga en su camino, solo un chico llamado Seki parece no estar afectado, este junto a otra chica llamada Kazumi tienen que salvar a todos los estudiantes, a través del control de Ryoichi. Puesto Número 9 Makia Aunque solo tiene 15 años, Makia sabe que vivirá siglos sin envejecer, ya que pertenece a un clan inmortal como ella, le advierte que no se enamore de nadie fuera de su clan, ya que si lo hace tendrá una experiencia muy triste. El rey de los humanos, manda a su ejército para jactar a varios inmortales, para que sirvan para él, y para encontrarle una esposa a su hijo, Makia cae sola al mundo humano mientras su pueblo es jactado, allí descubre a un bebé huérfano, Ariel, y lo toma como su propio hijo, a este punto Makia tendrá que sufrir la experiencia de criar un bebé humano sola, mientras lo observa crecer y trata de conectarse con sus amigos perdidos, sin duda es una película fuerte que te hará llorar. Puesto Número 8 Uchiage Hanabi Norimichi admira la belleza de su compañera de clase Nasuna, quien está lista para mudarse a su nuevo pueblo con su familia, Norimichi planea un día confesarle su amor, consigue una pequeña canica de vidrio que se encuentra junto al mar, después de la escuela ella se encuentra con Norimichi y Yousuke, ella hace una apuesta con ellos, donde el perdedor tendrá que hacer lo que el ganador quiera, Yousuke gane y le pide que vaya al festival para ver los fuegos artificiales con él, pero este luego no va, por lo que ella se encuentra con Norimichi, a quien luego le cuenta sus planes de huir de casa, ya que no se lleva muy bien con su familia, y ella quiere que él la acompañe en su viaje, aunque un obstáculo se pondrá en el camino de los dos. Puesto Número 7 Ibarano Owe El virus mortal medusa se extiende de forma de epidemia a escala mundial, las autoridades deciden poner a un grupo de personas en sueño criogénico, con la esperanza de que duerman hasta que la cura sea hallada. La adolescente Kasumi, una de las elegidas, es sometida a la criogenización en un centro de cápsulas, pero cuando Kasumi y los demás despiertas se dan cuenta de que el centro está infectado por un monstruo comejente, y ahora tendrán que buscar una salida de ese horrible lugar. Puesto Número 6 Sakazaka Nopatema Una gran cantidad de humanidad ha sido llevada al fondo de la tierra, donde está repleto de túneles y tuberías, estos deben llevar trajes especiales para su protección, la princesa de esa comunidad se llama Patema, una joven curiosa que le gusta explorar, y que siente curiosidad por la zona de peligro, un lugar especialmente prohibido, aunque nadie sabe por qué. Esta entra allí y acaba descubriendo un importante secreto, y es que hay otro lugar del planeta donde los humanos viven normalmente, Patema cae en ese lugar y conoce a un chico que quiere ayudarla a volver a su casa. Puesto Número 5 Shisha no Teikoku El científico Victor Frankestei descubre un método para reanimar cadáveres con un alma artificial, para que puedan pensar, sentir y hablar, aunque los cadáveres no pueden hacerlo por ellos mismos, el uso de esto se vuelve más común a medida que se mejora diariamente. John Watson es un aspirante de ingeniero de cadáveres, quien crea uno ilegalmente para resucitar a un amigo fallecido, a quien renombra Viernes, luego de esto algunos cadáveres empiezan a ser agresivos, atacando a los humanos y creando una pandemia, Watson tiene la orden de recuperar la investigación de Victor Frankestein, que ha sido robada, y lo debe hacer en medio de todo este apocalipsis. Puesto Número 4 Konosekai no Katatsumi ni Urano es una joven japonesa inocente y que sabe dibujar, nacida en la ciudad de Hiroshima, en Japón, y más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, a la edad de 18 años trabaja en un pequeño negocio familiar donde cultiva nalgas, esta debe mudarse a otra ciudad para casarse con un joven quien trabaja en la base naval local, esta inmediatamente amada por los padres del joven y sus nuevas vidas están llenas de momentos felices, sin embargo debemos recordar que es la Segunda Guerra Mundial, y me imagino que sabes como terminó Hiroshima y Nagasaki, sin duda una película que debes ver sabiendo que será muy triste. Puesto Número 3 Meari Tomas Honohana Meari es una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el campo, donde no pasa casi nada. Un día sigue a un misterioso gato al bosque, donde descubre un viejo palo de escoba, y a una extraña flor que solo florece cada 7 años en ese mismo bosque. El palo de flor y de escoba llevaran a Mary por encima de las nubes hasta la escuela mágica, donde queda como la mejor gracias a la flor que le da poderes mágicos, poco a poco va descubriendo que las cosas no son lo que aparentan, y que esta escuela tiene los secretos oscuros del pasado. Puesto Número 2 Kimi no Suizo Wota Betai Un día el protagonista encuentra en el hospital un diario que le pertenece a su compañera de clase Sakura Yamauchi, en el que descubre que la chica padece una enfermedad terminal del páncreas, y que le queda pocos meses de vida, Sakura le dice que es la única persona de su escuela que conoce su condición, y este le promete guardar su secreto. Y aunque sus personalidades son totalmente opuestas, el protagonista decide pasar junto a Sakura sus últimos meses de vida. Puesto Número 1 Colorful Un alma que ha pecado gravemente está penando en el purgatorio, donde se decidirá si tiene que renacer en alguien o descansar en paz. A este se le da la oportunidad de regresar al mundo humano, pero este tiene que hacerlo en el cuerpo de un niño de 14 años, quien cometió suicidio. Este se llama Makoto Kobayashi, mientras es vigilado por un espíritu, de nombre Pura Pura, mientras tiene que averiguar los errores que cometió en su vida anterior, y también tiene que averiguar por qué el chico se suicidó. Bueno espero te haya gustado este top, sin duda te debió interesar una de estas películas, la verdad la que más recomiendo es Makia, ya que no dejaras de llorar con su música y escenas, pero en general tienes que ver todas y cada una de estas películas, ya que si no te estarías perdiendo de una buena experiencia. Suscríbete para seguir viendo mi contenido y comenta que te pareció el top, muchas gracias por verme yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!